¡Suscríbete! 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 ¡Mete la mano entre las piernas y bajá la cabeza! ¡No, no, no! ¡Para! ¿Qué pasa, flaco? ¡Acá no pasa nada! ¡Vos nos da la plata y listo! ¿Entendiste? ¡Dale! ¡No me mire, no me mire! ¡No te equivocás, hermano! ¡No tengo un mango! ¡Yo no soy tu hermano, la concha, tu madre! ¡Dale, danos la plata! ¡Dale, dale! Básicamente es como novedosa para lo que era la narrativa en ese momento. Dijimos, sigamos con los chorros. Desarrollamos el punto de vista de los ladrones. Pasaron los chicos y logramos entrar al obelisco porque previamente nos habíamos dado cuenta que la puerta estaba entreabierta. Hicimos toda la situación de, digamos, abordar el obelisco hasta que cierran la puerta. Y efectivamente terminamos de filmar desde adentro. Cuando cierran la puerta y yo ya vi con el rabillo del ojo que caía el patrullero. Ahora, en la cancha se ven los pingos, ¿sabes? Te voy a estar mirando, guachín, ¿eh? Te voy a estar mirando. Le doy un consejo a los días acá que sos hermano de piñón fijo. Si no, te va a pasar lo que le pasó a tu hermano. ¿Qué es lo que le pasó a mi hermano? La pregunta era, ¿qué te pasa a vos cuando ves? Que se lo vimos bastante entrecortado, creo, me parece que todos. Pero cuando repasás lo que hiciste, digamos. La variedad de lo que hiciste y... Bueno, me pasan dos cosas al mismo tiempo. Lo primero que me sucede es que me doy cuenta que hice poco. Y que me hubiera gustado hacer mucho más y con mucha más variedad. Y lo segundo que me pasa es que de todas maneras tengo mucho afecto por lo que hice. Y por ejemplo, si bien estaban las imágenes fragmentarias de la presentación de PISA, yo también las vi así como entrecortadas. La verdad que de cada uno de esos fotogramas tengo como un recuerdo preciso. Y en ese sentido, es loco. Porque pasó un montón de tiempo y sin embargo yo creo que en gran medida como la dificultad se tornó en eso, ¿no? En un sentimiento de mucho afecto por cada uno de esos productos. Digo, la dificultad detrás de cada uno de esos planos, ¿no? Porque la verdad que PISA, pienso que tal vez, incluso Ocupas también formó un poco parte de ese momento y de esa dificultad y de esas limitaciones. Tal vez un gallo es un poco distinto. A ver, las limitaciones no eran tanto de recursos, sino de otro tipo, pero siempre las limitaciones están. Pero puntualmente PISA y Ocupas tenía mucho que ver con eso, con carencia de recursos y ganas de atravesar esa carencia. Vos decís que filmaste o realizaste poco en sí, y en uno de los videos que pudimos ver con los chicos, vos comentaste de un proyecto que no se llevó a cabo, que se llamó Invisible. Esto, quería preguntarte un poco, ¿de qué había sido ese proyecto? ¿Por qué no se llevó a cabo? Y esto también para contarle a los chicos que es difícil muchas veces plasmar las ideas que uno tiene, ¿no? Sí, claro. Supongo que eso depende mucho de cada uno, ¿no? En mi caso me resulta dificilísimo. O sea, te diría que en realidad es la parte que más me cuesta, y no tanto por cuestiones externas, sino más que nada por exigencias propias, digamos, de... No sé si por ahí tendrá que ver con querer tener garantías de algo, que en realidad nunca las tenés, de todas maneras, pero bueno, uno trata de darle como un lugar de relevancia al guión y a sentir que estás yendo con algo que es sólido y que realmente vale la pena contar. Esto que decís de Invisible, sí, fue un... Digo, tengo Invisibles y tengo 10 proyectos como Invisible. Puntualmente Invisible, Invisibles, era un proyecto que justamente íbamos a hacer después de Ocupas, en el año 2001. Bueno, como Ocupas nos había ido muy bien, estaba ahí la cuestión esta de qué hacer después, qué hacer Ocupas 2, ok. Y la verdad que a mí siempre me pareció que Ocupas ya estaba terminado, o sea, como que había algo ahí en lo que significó ese proceso y también, bueno, independientemente de la entrega que hubo, tanto física como emocional, de todos los que participaron del proceso, también el hecho de dónde terminó la historia, con la muerte de Chiqui y demás, que siempre sentí como que había algo que era como un punto final y que no había nada más que contar, que le hiciera honor a lo ya contado, digamos. O sea, después de eso venía, en todo caso, el curro, pero como que si podíamos evitarlo, estaba bueno evitarlo. Entonces nos pusimos a armar otro proyecto con Ideas del Sur, que tenía que ver con una problemática también bastante del momento en relación a toda esta cuestión de la maquinaria del capitalismo descartando personas después de los 50 pirúgulos y con todo el tema de la desocupación que había en ese momento, tenía que ver con un grupo de tipos de 50 años que se sentían como excluidos del sistema, que sentían que ya se habían tornado invisibles para el sistema y entonces, como un gesto de rebeldía frente a eso, empezaban a desarrollar como la costumbre de vestirse de policías y salir a la calle a tener experiencias simulando a ser policías. Como si fuera casi como una segunda adolescencia que transitaban estos tipos. Y la verdad que estuvimos mucho tiempo con ese proyecto. Estuvimos, de hecho, el otro día fui a Ideas del Sur después de muchísimo tiempo y sigue estando al cual el lugar que es como una oficinita que está atrás de la parte, como una trastienda del edificio de Olleros, que es como la parte opulenta de Ideas del Sur y atrás hay como una especie de casa, como si fuera un PH, que es como hoy en día el archivo y está todo exactamente igual. Entonces atravesabas a Ideas del Sur y subías una escelerita y llegabas a un reducto de una oficina toda media oscura donde las pasamos básicamente un año viviendo. Desarrollamos lo que sería como la primera temporada y lo que pasó fue el 2001, digamos. El momento en que íbamos a empezar a producirlo finalmente eclosiona a todo. Entonces, bueno, ese proyecto cae. También en parte por las típicas tensiones entre producción y dirección en relación a si era un proyecto que era viable para los recursos que teníamos. Si bien Ocupas no se había ido muy bien, en términos de producción había sido muy extremo, digamos, el proceso y la gente de Ideas del Sur estaba como un poco prevenida respecto de embarcarse de vuelta en otro proyecto que tuviera la misma dinámica. Más allá de que en términos económicos, después lo repitieron cuatro veces, yo creo que plata no lo han perdido, pero bueno, en ese momento era un tema. Y entonces un poco en ese frenesí de situaciones termina cayendo el proyecto, digamos, en el 2001. Bien. Bueno, después es muy loco, ¿no? Porque después te pones a pensar, era un proyecto que en ese momento era novedoso, pero por ahí dos años después ya, habiendo transitado simuladores, era como medio de una cosa que, si bien no era lo mismo, tenía como un aire. Entonces, es muy loco eso también, en cómo las cosas víctimas a veces se dan y a veces no, y terminan cayendo. Y me pasó con otro proyecto, posterior invisible, que se llamaba Kosovo, que tenía que ver justamente con el tema de... Fue en el año 2004 ese proyecto, también con Ideas del Sur, que tenía que ver como si fuera que a partir del 2001 hay una guerra civil en Buenos Aires y todo queda como fragmentado, se genera un estado de anarquía y empezaba a haber como una especie de conflicto entre diferentes bandas que gobiernan distintos territorios en un contexto medio posapocalíptico. Y nos volvió a pasar que después, cuando aparece Bobinder, era como demasiado, la atmósfera era como demasiado análoga a esa cosa medio posapocalíptica y parecía que nos estuviéramos montando sobre él. Así que en ese punto es curioso cómo funciona. Ya voy directamente a las preguntas de los chicos para aprovechar bien el tiempo. Hay una que hizo, no hizo Valentín, y también apareció en otras ocasiones, Valentín Shoffrin, que dice, es sobre Warisove, sobre tu corto, el que hiciste en el 95, si no me equivoco, vos tendrías 22 años, 22, 23 años. Sí, pero en realidad es los 24. O sea, Warisove a los 20. Ah, bueno, más joven aún. Y lo que pregunté a él es, que es interesante, porque siempre se habla de lo social presente en tu obra, de filmar en exteriores, pero también está muy presente en ese caso, en Warisove, el humor. Un corto que habla de Malvinas, pero desde el humor. ¿Por qué estás maldito? ¡Es la tierra! ¡El chico chico! Solo estoy paseando a mi rebaño. Señor, dice que solo está paseando a su rebaño. Eso, ¿por qué esa decisión? Si estaba, estuvo en un comienzo, ¿y cómo trabajás, aprovecho, y cómo trabajás el humor? O sea, ¿qué significa para vos trabajar el humor en estas temáticas tan complejas, en estas historias? Y para mí es como... Es el canal, ¿no? Es el canal para poder hablar de todo lo otro sin que se torne solemne, y sin que se torne demasiado obviante. Y también porque creo que la vida está llena del humor, aún en las situaciones más tremendas y ascuciantes que puedas vivir. Siento que el humor es una vía de escape permanente, digamos. Es muy humano el humor. Y creo que viene por ahí. Creo que viene por ese lado. Pero sí, yo lo siento como algo que es absolutamente propio y está en cada una de las cosas que hice, digamos. Incluso en pizza tiene mucho humor. Y me interesa que sea de esa manera. Porque de otro modo lo siento que sería... se tornaría como demasiado opresivo. Siento que eso, en términos narrativos, se aleja y es menos interesante. Porque justamente me parece que lo rico es el contraste entre cómo las situaciones más tremendas también pueden convivir con... O sea, nunca... Siento que la vida no se expresa de una manera lineal y monocorde, ¿viste? Como que siempre conviven muchas cosas al mismo tiempo. Y en ese punto, tanto el humor como el estado un poco, si querés, más poético o más absurdo, me interesa mucho. De hecho, en Cuba, por ejemplo, pienso en situaciones como eso, como la situación de cuando tocan en el baño, que les hacen tocar la tinta de manos y todo eso. Y hay como ese costado en donde, ¿viste? Como que conviven las dos cosas. Otra pregunta que apareció, que es muy interesante, es sobre Pisa Birrifaso, sobre el comienzo de Pisa Birrifaso, que vos lo comentaste varias veces, que surge a partir de una anécdota que te habían comentado en el Chaco. Y una pregunta que apareció varias veces en los chicos es, si tenés algún método de trabajo para inspirarte, de llevar una libretita o un grabador, ¿cómo es eso? Bueno, en aquel momento llevaba un grabador, justamente. Por suerte. Porque, de hecho, ya lo comenté varias veces, pero justamente a raíz de que quedó grabado, tuvimos como un registro muy preciso del diálogo, y quedó, la verdad, quedó tan cual, como lo contó el tipo. De hecho, lo sigo teniendo, ese cassette. Pero sí, en realidad, mayormente, en general, llevo una libretita, y mi método es absolutamente anártico. Creo que, en parte, por eso, después me cuesta tanto plasmar las cosas. O sea, tengo que tener mucha suerte para que, digamos, se reúnan los elementos, como para que algo que empieza, de una manera, y con una intención, finalmente llegue a ti, y termine. En eso me pasa que me pierdo en el camino porque es tan poco orgánico el método que se va diluyendo, ¿viste? Pero en general, sí, y sobre todo cuando era más chico, iba a todos lados una libretita y me la pasaba en la calle tomando notas. O sea, de hecho, todavía vuelvo a eso porque es como una cantera de fragmentos, digamos, son como fragmentos de vida que están ahí anotados, de cosas que escuchaba, que registraba, pero muchos que escuchaba. Por ejemplo, estaba revisando hace poco justamente unos cuadernos en donde tenía infinidad de diálogos escuchados de la gente al lado del bar, ¿entendés? y que por alguna razón me llamaba la atención y iba tomando notas. En general, nada de todo eso me ha servido y sin embargo yo siento que todo eso al mismo tiempo está. Una cuestión que aparece también en muchas de las preguntas que hicieron los chicos es una que dice Valentín, por ejemplo, Valentín Barsky, es cómo es que aparece esta decisión de mezclar temas de la sociedad o de la política dentro de la dirección y dentro del guión. También otra cosa que aparece es cómo es esto de hablar o trabajar el tema de la pobreza cuando a veces tenés que trabajar con actores que no conviven directamente con ese ámbito. ¿Cómo manejás esa situación? Yo te diría que a mí nunca me interesó entrar por el lado ideológico a las historias. Pienso que lo que uno es después impregna y la visión que tiene de las cosas, digamos, pero no es algo que sea la manera que ingrese a una historia. En general trato de entrar por el lado de los personajes y por sentir empatía por ellos o intentar entender cómo ven la realidad desde su punto de vista. Bueno, un poco lo que decía en el fragmento ese de que una vez, en el caso de misas, una vez que teníamos ese comienzo, por ahí la única decisión, si querés, política, fue decir, bueno, sigamos el punto de vista de estos pibes. Pero en realidad, en gran medida, tiene más que ver con las películas que a uno le interesan y las temáticas que a uno le interesan. Siempre digo que una película que a mí me marcó mucho, por ejemplo, fue Cuenta conmigo o American Graffiti o yendo más atrás, Los Inútiles de Fellini, que yo siento que hay como una línea invisible que une en todas esas películas. Y bueno, tiene que ver con esta idea de la amistad y de esos grupos de jóvenes transformándose en adultos, digamos, ¿no? Ahora, una vez que estábamos en la realidad que vivíamos en ese contexto, deambulamos por corrientes y no de julio y lo que vivíamos era eso, digamos. Podríamos haber llegado de historia, pero en realidad la semilla que teníamos era como muy potente como para desaprovecharla. Entonces, entramos a partir de eso. En el caso de Adrián, habría que preguntarle a él cuál fue como su motivación. A mí me interesaba unir algunas cosas que venía viendo desde el fin de la adolescencia respecto de realidades que me cruzaba cuando salía a la calle de noche en ese ámbito más céntrico como por ejemplo Rubén que era el hombre sin piernas que tocaba la guitarra. Es como una figura de mi adolescencia muy marcada, digamos. casi recurrente, te diría, por diferentes motivos y me parecía que era interesante aprovechar la colada e ir uniendo algunos puntos que estaban ahí como medio suelto. Había una pregunta, no encuentro ahora quién la hizo, quería decirle el nombre, pero que estaba muy buena que era sobre esto de filmar que los sets sean siempre en la calle, en los personajes de Pisa y Rifazo, básicamente su hábitat es la calle. La pregunta era particularmente sobre Ocupas que llamó mucho la atención, que eran personajes que hacían casi una excursión o para lo que era la audiencia porteña hacer una excursión al sur implicaba casi toda una revolución en ese momento y eso se veía mucho en Ocupas, pero hablaba particularmente sobre cómo fue filmar en el doque. Sí, digamos que eso que estás planteando era más que nada como un poco la idea que eso sucediera sobre el personaje de Rodríguez, de Ricardo, que era más la visión de clase media palermitana si crees que justamente significaba una excursión a los indios ranqueles ir a Quilme, digamos, pero no sé si para el resto de los personajes. Ahora, como el punto de vista de la serie era su punto de vista, un poco jugamos con eso. La verdad que la cuestión de la ciudad como trasfondo es algo que siempre me intrigó lo contrario, siempre me intrigó por qué es tan poca ciudad en la narrativa argentina, digamos, bueno, ciudad, en la narrativa corteña, pero tan poca anclaje en la realidad de las cosas, cuando la mayoría de las veces la realidad de las cosas se enriquece muchísimo y te da como un plano más en la lectura, en la mirada, porque uno se puede como sentir interpelado en el hecho de decir, mirá que loco, ayer pasé por ahí, entonces hay como una convivencia con ese espacio desde otro lugar. y en general en la tele sobre todo, también en el cine te diría, pero en la tele estaba como instalada esta idea de que las historias se contaban desde ningún lugar, como desde espacios que fueran como abstractos y que podrían ser cualquier lugar. justamente una de las cosas que siempre más me gustó de la Eternauta tenía que ver con el anclaje al espacio real y justamente en ese sentido la Eternauta siempre fue como una gran influencia porque siempre recordaba al placer que me generaba en la lectura de Chico el hecho de reconocer los lugares, incluso atravesando la distancia temporal desde el momento que eso había escrito, había sido escrito. Entonces, un poco tenía que ver con eso. y también tenía que ver con esto que te decía de la narrativa, vos veías las películas yankees y prácticamente conocías Nueva York más de lo que conocías en tu propia ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué los tipos podían trabajar de esa manera anclando tan firmemente el espacio a la narrativa? También es cierto que en aquel momento era mucho más fácil, ¿no? Ahora se complejizó bastante por el hecho de que no es tan fácil salir a un tren y filmar y con todos los permisos y todas las actualizaciones y todo eso que en aquel momento no estaba y ahora sí. Voy a tratar de juntar varias preguntas. Hay una que hace Teo acá que es de quinto año. También hubo un chico de cuarto que hizo una pregunta relativa en sí a lo que es la realización. Uno de los chicos de cuarto preguntó sobre si utilizás storyboards. Me parecía muy interesante eso. Y también la pregunta que hacía Teo es ¿qué consejo darías para alguien que está haciendo una producción de bajo presupuesto? En general no uso storyboard. Lo he usado pero en general no. Y de hecho lo que me sucede es que generalmente digo esta vez voy a hacer de nada voy a planificar y después nunca lo logro siempre termino llegando al ser con la lengua afuera y eso se termina un poco resolviendo mayormente ahí. Sí trato de tener claro internamente desde dónde estoy contando una escena y cuál sería el punto de vista que quiero en la administración de la información digamos cuál sería el punto de vista que quiero tomar. Pero también con el tiempo me estoy dando cuenta que me interesa el hecho de llegar a un lugar y ver qué me sugiere y empaparme de lo que me genere el impacto con el lugar y esa inmediatez. O sea sobre todo sobre todo bueno se da más y me ocupa ponerle pero también en un caso intenté preservar bastante esa lógica de dar cierto margen al azar y a la cosa espontánea. Bueno acá en ese punto una cosa que te quiero decir es que para mí fue fundamental la formación que me dio el hecho de hacer sociales. O sea yo haciendo sociales obtuve mucha práctica en la cámara y en el hecho de digamos seguir tener como el nervio para seguir la situación y el foco y el paneo y el zoom y que quede algo prolijo o sea obviamente en el 99% de los casos a la gente que estaba ya no importaba un domino pero a mí me decía que estaba bueno digamos el desafío de tratar de entender qué contar digamos en este ritual que se está dando de gente juntándose y de una manera muy loca me sirvió muchísimo en Pixar yo hice mucha cámara en Pixar y por ejemplo toda la situación de cuando trepamos en el disco estoy haciendo cámara yo y siento que estoy filmando de la misma manera que no se me vaya la novia en el momento culminante digamos y con esa inmediatez siento que está como muy embebido con esto te quiero decir con esto te quiero decir que me da la sensación de que no hay laburos chicos digamos creo que todo es una oportunidad de entender algo digamos que después no sabés en qué momento lo vas a terminar utilizando asientos sociales entendí muchas cosas respecto del ritmo interno y de dinámicas de cámara digamos acá Nico Goldman pregunta sobre si pensás una escena previamente o sea cómo va a ser técnicamente plano música y lo artístico o solo o solo la idea y después entran esos temas yo me estaba acordando de una escena particularmente de 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 ocupas cuando ellos van en el tren que está que se escucha música de almendra ¿no? un tema de almendra eso vos lo habías pensado previamente o surge en la sala de edición muchas veces está pensado previamente y muchas veces surge en la sala de edición ahora te diría que en general está pautado pero porque tiene que ver con una cuestión de lo que te decía de la administración de la información y en general cuando escribís estás tratando de entender en qué momento tensás y en qué momento soltás como el pulso en qué momento concentrás y en qué momento vas más ligero digamos en el relato y en la administración de la información conforme vas desarrollando tu escritura ese tipo de cosas las vas teniendo muy en cuenta en qué momento a través de un clip estás haciendo el relato más liviano para después venir un momento más cargado digamos o sea que no es algo que sea tan gratuito aunque muchas veces lo terminás resolviendo después en la sala de contaje hay acá una pregunta esta es de las que hicieron los chicos del cuarto de ayer que era sobre el lenguaje Juan Cruz Alonso le dice ¿qué restricciones tenés en un guión de una serie o de una película a la hora de utilizar tantas puteadas? ¿cómo lográs eso? ¿cómo es que aparece? digamos que cada proceso fue un poco distinto casi siempre tiene que ver casi siempre tiene que ver con plantear más o menos la estructura de la escena y cuál es el punto de vista de cada personaje respecto a lo que está sucediendo y después darle como cierta libertad al actor para que termine de darle como la verbalidad que sea lo cual no significa digamos que en todos los casos suceda igual muchas veces ya estaba por ejemplo en Rayo el hecho de estar escribiendo con Ariel toda la cuestión del lenguaje callejero lo tiene como muy entrenado ese músculo y la verdad que ya desde guión estaba incorporado pero por ejemplo si voy a los guiones de Pixar o los guiones de Ocupas en general todo lo que sucede está guionado pero hay como un margen para que el actor termine de darle como su impronta en las inflexiones en ciertos ciertos diálogos siempre siempre pongo el ejemplo porque siempre me acuerdo y me gusta recordarlo porque me causó mucha gracia cuando estábamos haciendo la situación de Pixar en el obelisco que Megabón rompía las bolas con Uwis ah no con Manchero y la frase que estaba escrita en el guión ¿cómo rompés las bolas con Manchero con Uwis que decía el cordobés que era eso ¿cómo rompés la bola con Manchero? ¿qué te pasa? eso es lo que estaba escrito y el cordobés lo transforma ¿cómo rompés la bola con Manchero? ¿qué te cogen ahí a vos? eso sale en el ensayo y la verdad que fue muy bueno era como muy vivo bueno ese tipo de inflexión que le agrega una pizca de verdad y una pizca de vitalidad siempre trato de estar atento a eso como para darle un margen lo cual me lleva a lo contrario también siempre trato de estar atento al equilibrio de que no se transforme en un compendio de eso porque sería tan soportable un relato que todo el tiempo aspira a la forma callejera como una manera de legitimizarse o sea me parece un plomo y me parece que la vida no funciona de esa manera entonces me parece que es un equilibrio bien bueno si quieren chicos vayan levantando la mano por si hay alguno que quiera hacer una pregunta personalmente yo voy a hacer una pregunta más y después vayan levantando la manito ustedes a ver acá al boleo una que hizo Larry Casca Villamarín Julia Gailard y Tomás Casino más o menos tienen que ver con esto de qué es lo que te atrae tanto de filmar en las calles si tuviste problemas a la hora de conseguir los permisos si sigue siendo tan complicado ya hablaste un poquito sobre el interés que te genera eso pero sobre esto de los permisos me interesa que cuentes un poquito bueno en realidad cuando nosotros decimos Pixar y Ocupas no era tan complicado justamente era como bastante más libre el sistema digamos todavía no estaba instaurado lo de BAC era tierra de nadie si querés si tuvimos un problema puntual muy concreto con el obelisco que hasta último momento intentamos que nos dejen filmar adentro y no nos dejaron y eso nos llevó a tener que resolverlo de otra manera resolverlo de otra manera que vuelvo sobre la cuestión de las vueltas de la vida para resolverlo del obelisco terminamos haciendo una cosa que en su momento era completamente disparatada independientemente de entrar digamos de la manera en que entramos que fue esa noche lo que contaba en el documental ese que esa noche vimos la puerta abierta y nos mandamos adentro y demás pero de esa manera furtiva filmamos solamente la parte de abajo digamos después faltaba toda la parte de adentro cuando subían y la punta del obelisco todo lo que era el tubo lo resumimos en un tanque de agua y bueno no hubo mayor dificultad pero estaba el problema de la escena arriba del obelisco cómo podemos resolverlos ya no teniendo el permiso y demás finalmente lo terminamos resolviendo escenográficamente armando como una réplica del obelisco y poniendo unas pantallas de video proyectando una especie de backpack una especie de un backprojecting muy artesanal lo que sería las fugas de las avenidas y lo que se vería lo cual en su momento la verdad que dijimos hagamos la prueba a ver cómo queda esto porque no tenemos la más puta idea y además el método de proyección era pero muy rudimentario yo ya no me acuerdo si era VHS pero con L o Matic digamos era una cosa que era realmente muy triste la definición de eso pero finalmente logramos como enmascararlo un poco a través de la luz incidente y demás y 20 años después esa experiencia me sirvió para resolver el tema de los atracos en un callo para oscurar volviendo a la dinámica del backprojecting nada más que con un sistema mucho más desarrollado y mucho más de mucha más definición y la verdad que el resultado fue muy bueno porque de otro modo no hubiéramos podido tener un set de filmación con actores manejando persiguiendo camiones en una autopista porque los permisos para una autopista son un quilombo y mucho más con la autopista en funcionamiento entonces de alguna manera una cosa se relaciona con la otra Acá bueno hay una pregunta de Nico que habla sobre a ver la voy a tratar voy a leer directamente como la escribió él está muy bien planteada igual y después ya le voy a dar lugar a Tiago para que la para que haga su otra pregunta Nicolás pregunta dice ¿cómo haces para que tus actores se adapten al ambiente marginal en el que están si generalmente trabajás con actores que se criaron en ese entorno o si tenés alguna preparación especial para que el actor se meta en el rol de su personaje digamos que en el caso de un gallo es distinto de Pixar y Ocupas en el caso de Pixar y Ocupas sí hicimos como los chicos eran actores no profesionales hicimos como un pequeño trabajo de que se conozcan y que convivan ellos en un departamento un tiempo después en el caso de Ocupas en realidad los pibes no eran ninguno de los cuatro venían de un contexto marginal ni por casualidad o sea eran los cuatro bien de clase media y tampoco es cierto que el tema marginal en sí sea lo que le da identidad a la serie creo que orilla eso pero en el fondo lo que le da la verdad identidad creo que tiene que ver con la amistad y con el sentimiento de afecto que se genera entre ellos pero sí volvimos a trabajar sobre esta forma de hacer que convivan un poco y me acuerdo que nos mandé como hacer algunos ejercicios en la calle como pedir monedas y cosas así más que nada como una cuestión lúdica para que se vayan conociendo Sí, que de hecho hay un video el otro día lo vi por en las redes sociales apareció el video en el que están ellos de la Serna y el resto del elenco y vos como filmando de lejos rodando desde lejos y en el caso de Peter Lanzani ¿cómo fue la preparación? Bueno en el caso de Peter la verdad que yo siento que el desafío fue mucho mayor porque una cosa es que vos te creas a alguien que no conoces y otra cosa es que veas a un actor que conoces de otro contexto interpretando o sea en ese punto él la tuvo mucho más complicada o sea y me parece mucho más valorable en ese sentido igual al cual pudo arribar hicimos algo análogo él se fue unos días a misiones o sea por un lado estuvo estuvo entrenando con una persona en el tema del habla misionero y después se fue a convivir unos días allá a misiones como para empaparse un poco de ese contexto y después básicamente lo actuó que es tan sencillo como eso es un muy buen actor y hizo un rol digamos la verdad que en ese sentido Peter justamente una de las cosas que a mí me parecen más increíbles de él es que él lo cuenta con mucha simpleza y naturalizándolo pero detrás de eso hay un trabajo como muy preciso que hizo de tratar de entender como la progresión por la que va pasando el personaje y como tomando nota de ciertas inflexiones que quería ir como trabajando conforme avanzaba capítulo a capítulo y es como un surcido invisible pero que está allá después a ver Damián quiere hacer una pregunta ¿no? Sí ¿me escuchan bien? Sí bien cuando empezó la pandemia hace ya como 400 meses empezaron a surgir un montón de teorías conspirativas que los rusos que los chinos que el 5G que todo eso íntimamente te confieso que yo en algún punto pensé que era toda una teoría conspirativa de no una teoría era todo un gran armado de Netflix para tener la ciudad vacía y poder firmar el Eternaut era un buen espacio para reservar de todo ese lugar mi pregunta antes metiste el tema del Eternauta hablando de del tema de la calle ¿no? y sin entrar en detalles que seguramente no puedas hablar de detalles técnicos que no es a lo que quiero ir es ¿cómo encarás vos un proyecto tan ambicioso? ¿cómo entrás? ¿cómo entrás? digamos ¿desde dónde entrás a un proyecto tan grande que seguramente te genera responsabilidad miedo intriga no sé un montón de cosas personales por todo el recorrido que tenés vos con el Eternauta o con lo que te significó en tu vida ¿por dónde entras? ¿cuál es el primer paso? o sea ¿cómo se le entra a esa historia? yo te diría que entro desde la inocencia o sea desde el afecto que tengo por la obra desde haberlo leído a los 10 años y sentir que eso tuvo una influencia a mí y tengo la sensación que digamos es algo que genera tanta proyección de tanta gente que de alguna manera cada uno debe tener su Eternauta yo voy a tratar de ser leal al mío lo cual es difícil no sé si lo logres porque es efectivamente creo que eso es lo más difícil de todo cuando uno transita un proyecto que está expuesto a tantas cosas tratar de mantener digamos claro cuál es el lugar al que tu corazón quiere llegar digamos a veces es difícil escuchar eso digamos y esto por supuesto al mismo tiempo entendiendo que es un proceso que es un proceso creativo que no solamente depende de mí digamos como todo lo que tenga que ver con cine es una dinámica grupal digamos pero en lo que a mí respeta de esa manera tratando de preservar cierta inocencia y digamos sabiendo que lo voy a tratar de la mejor manera después bueno ahora que ver Fede dejame meter una una segunda y así ya seguís que tiene que ver con la primera respuesta que dio Bruno al comienzo que filmó poco o que le hubiera gustado filmar más y con el tiempo que pasó entre entre las dos grandes bueno entre Pizza Virrafaso entre Ocupas y Un gallo para el Spulapio que pasaron bastantes años hiciste un montón de cosas en el medio pero digo se te preguntó mucho en ese en ese tiempo por qué no habías dirigido otras cosas mi pregunta apunta acá ¿cuán seguro estás vos a la hora de hacer cada plano? ¿y si eso tiene que ver con ese parate? o si es digo hay cosas que aparecen como decías recién cosas que aparecen en los ensayos hay cosas las que estás hasta que no estás plenamente seguro no las filmás hay cosas que bueno esto creo que va por acá pero no estoy tan convencido no creo que es un equilibrio en general cuando llego a filmación ya de alguna manera el río te lleva no sé si hay tanto espacio como para estar dudando tanto de cada cosa independientemente de que me gusta preservar el espacio para la duda y para la no certeza y para la repregunta no me interesa sentir que tengo un control férreo sobre el proceso ahora en realidad el hecho de no llegar a plasmar tiene que ver con otras dudas no con esas esas creo que son las naturales de todo proceso y que hasta te diría que me parece sano transitarlas y no negarlas y no intentar tener una rigidez que es lo único que hablaría de la inseguridad justamente es inevitable estar expuesto al ida y vuelta y creo que está bueno darte ese espacio y explorar una vez que ya estás en filmación pero en realidad lo otro tenía que ver más con el momento de la escritura y con la presión de querer hacer algo que como mínimo me fuera igual del vínculo anterior y es un lugar de mierda para arrancar un proceso es como la mejor manera de condenarlo a que no suceda de cualquier manera igual te quiero comentar en medio hice una serie que me fue muy mal pero que la hice en el 2009 porque si no tengo como la sensación de que estoy escondiendo abajo del fondo algo que ya hice la verdad que en un punto se llama Impostores en un punto casi que me sirvió mucho hacer esa serie o sea y transitar eso del proceso no exitoso pero pero bueno por suerte tuve como una sensación de revancha en el sentido de que algo de todo ese momento de gestación de proyectos y no no conclusión con un gallo como que de alguna manera le pude pegar la vuelta a uno y tengo la esperanza que detrás de ese vengan otros o sea de proyectos que fueron creados en el orgasismo total en ese momento y que pudieron volver a pudieron salir a la luz después digamos Tiago ¿querés hacer la pregunta? ¿tenés lugar para hacerla? Sí, sí hola Fede ¿cómo estás? Hola 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 Bruno bueno este te quería recién estar hablando del Eternauta hace poquito Fede nos hizo leerlo y me encantó pero bueno no te puedo preguntar nada de eso así que me voy a quedar con la gana no me podés preguntar nada de eso veo que el mensaje llegó sí, sí no, pero está perfecto pero nada te quería decir que tengo muchas ganas de ver la serie bueno y la pregunta era preguntarte ¿qué? ¿cómo escuchaste? ah bueno escuché algo no dije nada ¿eh? ah bueno se filtró un audio por ahí ah bueno sí te quería preguntar ¿qué consejo le darías a a a alguien de nosotros o a a alguien de nuestra edad que empieza a escribir guiones ¿qué consejo le darías? porque yo por ejemplo a mí me encanta escribir y que soy guionista y me pasa mucho que que se me ocurre una idea me empiezo a escribirla y me encanta digo la voy a seguir me encanta está quedando re bien y después van pasando los días y me va costando desarrollarla eso es lo que me lo que me pasa a mí por lo menos y ganó bueno que es exactamente lo que me pasa a mí así que no tengo miedo para decirte respecto de eso más que hay que insistir hasta que finalmente una puta idea la terminás y bueno y ahí lograste cerrar el círculo igual digo no sé si soy la mejor persona para aconsejar respecto de eso porque la verdad que no es algo que tenga resuelto sí creo que a mí lo que me sirvió mucho me doy cuenta ahora no me di cuenta tanto en ese momento pero ahora me doy cuenta que me sirvió mucho leer y te diría que no solamente guiones sino hay ciertas cosas que leí de tu viejo que para mí fueron como absolutamente fundamentales para que yo pueda desarrollar como una mirada en lo que vivía pero cosas muy diversas como algunos libros de Dostoyevsky o de Salinger o sea que por ahí si uno dice ver pero qué tiene que ver crimen y castigo con las copas y yo podría lanzar exactamente con qué tiene que ver o sea pero en el momento que lo escribía no me daba cuenta me di cuenta después o sea que eso estaba impregnado en lo que estaba escribiendo y y me parece que a su vez el tema de leer te genera una intimidad con el con el material puntualmente si vos te sentís identificado con lo que el tipo está planteando o que sentís que estás leyendo algo que fue escrito para vos y en esa en esa ir y vuelta se genera como una intimidad que después siento que se puede trasladar a la escritura y te permite mantener la fe que es lo más difícil de mantener en el proceso la actitud la fe en que vale la pena contar esto que estás contando porque a pesar de que sea algo tuyo en esa individualidad puede ser universal que es lo que a mí me ha pasado donde veía estas o el cazador oculto o crimen y castigo o los hermanos carmasocos o sea como que vos sentís algo que es que te está leyendo a vos es una novedad es un lugar común pero como que hay algo que se genera como una dinámica muy personal en lo que estás leyendo y eso después sirve para trasladarlo a la escritura y bueno sentir que no estás tan solo no sé si se entendió pero bueno ahora que sí como realizador integral ¿alguno de los roles con los cuales te sentís más más cómodo? Sí posiblemente ya en la etapa de montaje o sea si hablamos de comodidad me parece que es en ese lugar pero bueno no sé si la comodidad es lo que debe primar digamos porque la realidad es que en general me he sentido muy incómodo haciendo algunas cosas y después aparentemente estaban bien o sea que esa incomodidad bueno fue parte del proceso y un poco tiene que ver con estos años de no estar como adelante de algo que tenga visibilidad en todos estos años en los que estuve produciendo un montón muchos documentales para encuentre y demás con mi productora la verdad que yo lo siento como años que fueron fundamentales en mi formación justamente porque me obligaron a entender un montón de cuestiones relacionadas con la dinámica de la narración pero de una manera muy despojada sin 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 el actor sin sin la visibilidad estamos hablando de algo muy pequeño que posiblemente lo vea muy poca gente y sin embargo tiene que estar bien y tiene que funcionar y tiene que internamente ser una cosa sólida digamos y entonces ¿cómo hacemos? o sea tenés 30 horas de un material filmado dentro de un aula de una clase y esas 30 horas tenés que tener 25 minutos que sea algo que sea un relato bueno ¿cómo mierda hacemos? o sea tenés que sentarte encontrar la manera de ir como enhebrando ir generando como pequeños nudos y pequeños hitos a pesar de que no tenés actores a pesar de que lo que estás viendo es la realidad entre comillas y sin embargo todo ese todo ese tiempo para mí fue absolutamente enriquecedor y estoy muy contento de haberlo transitado porque siento que me desconfío un poco viste de la cuestión del director y la exposición que hay detrás de eso y la necesidad también de todo el tiempo insisto es un proceso como muy grupal digamos y está bueno tener claro la importancia de cada una de las partes que componen ese proceso Damien tenés otra pregunta sí tengo otra tengo un montón pero digo no me quiero meter mucho en la charla de los chicos en este rol tuyo de director y esto que decís el montaje que te gusta que te gusta ser parte y ese estadio del montaje la pregunta apunta a cómo entra la música en tus procesos o sea dirigís pensando en la música en una música puntual en una música referencia la buscás en la isla hay algunos directores que componen la música pocos pero componen la música previamente para después dirigir en función de esa música mira la verdad que la música tiene un rol muy importante en general o sea en general estoy pensando en eso antes no siempre pero si no si no tengo una referencia específica ya del momento de guión que muchas veces sí la tengo al menos trato de entender en términos de ritmo qué está sucediendo digamos por ejemplo Ocupas en ese sentido fue un caso muy particular porque yo mientras escribí Ocupas escuchaba muchísimo mucha de la música que después suena en Ocupas el escado rabioso bueno los Rolling Stones de hecho el disco ese que suena al final de Ocupas era el disco una y otra vez escuchaba y de hecho digamos el hecho del final de Ocupas me vino escuchando My Girl o sea como que me sugirió al final el tema en el sentido de que había como una delicadeza en el tema que me gustaba y arranqué pensando ¿y qué pasa? si este tema queda en pausa después viene otro personaje lo suelta y a raíz de eso era recorrida al espacio para después ir al... o sea me vino como todo el bloque pero con la música entonces digamos no sé en mi caso particular es fundamental el tema de la música y el... y la emoción que hay detrás de eso porque muchas veces una escena está como obturada para mí en términos emocionales entrando por el lado racional pero se me abre cuando entro por la música pienso por ejemplo saltando en el tiempo en un gallo estaba esta situación de... esta situación del personaje de Nelson que manda un mensaje al hermano a través de una avioneta que hoy esa avioneta va pasando por distintos espacios y yo la terminé de entender la escena cuando llegué a una música de Wagner y dije es esto o sea me gusta Wagner en ese contexto y bueno fue el vehículo a través del cual entendí el ritmo de esa escena entonces es muy importante para mí la música ahora perdón Fede que está vinculado con esto en esto que decís que pusiste mucha música en los Rolling Stones y demás en Ocupas era otra época de la industria audiovisual obviamente seguramente no pensabas en que eso después se podía llegar a vender afuera y tampoco de la imprensión seguramente después si la querés vender no la podés vender por la cantidad de música que no podés pagar los derechos y si eso influye ahora en esta nueva manera de producir audiovisual porque en Encuentro también pasó algo parecido cuando se querían vender los proyectos no se podían porque estaba la música ahí y sí influye muchísimo y de hecho para mí es una por ejemplo en un caso de las grandes luchas que tenía era intentar por lo menos poner cuatro o cinco temas que sean cuatro o cinco temas de verdad y no digamos una música que se esté compuesta en función de una referencia anterior incluye muchísimo obviamente está perfecto que haya que pagar antes era una joda digamos y estaba buenísimo que fuera esa joda para nosotros tal y luego que no para los músicos es cierto que por ejemplo en el caso de Ocupas es tan importante digamos la musicalidad de Ocupas que yo sistemáticamente me negué a que digamos pueda salir de cualquier otra manera porque para mí hay parte de la identidad de Ocupas que tiene que ver con la música recién ahora estamos logrando encontrar una puertita en donde eventualmente quizás podamos resolver algo de todo ese pilongo lo cual sería buenísimo porque de verdad que a mí me parte mi corazón cuando veo que Ocupas está de esa manera en YouTube obviamente que prefiero que esté de esa manera que no esté digamos pero bueno el ideal sería que esté de otra manera y sí en un gallo fue totalmente distinto y es un dolor de huevo pero creo que en parte tiene que ver con que hay ciertas cosas que la industria tiene que terminar de entender en donde digamos así como es absolutamente importante tener un guión antes de mandarte a filmar porque es así digamos porque no podés no es el último orejón del tarro el guión sino todo lo contrario al mismo tiempo es importante tener músicas que sean externas al universo de la serie porque la enriquecen y le dan una identidad y la dan en un lugar y una serie de elementos de valores culturales que forman parte también del proceso de la serie entonces bueno por suerte de a poco eso se va entendiendo y se le va destinando un recurso porque es fundamental hablaste recién de la importancia de empezar desde el guión y bueno con los chicos están creando sus propios guiones y también han hecho sus propias adaptaciones o lo que son unas transposiciones vos generalmente has trabajado con tu propio material aprovecho y cañazo te pregunto en este caso con el Eternauta que es otro material que viene de otra persona cuán distinto fue o si no le prestás importancia tratás de que sea tu propio material ah bueno evidentemente no pero bueno también es un aprendizaje eso para mí y en eso estoy todo bueno no sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta es el momento si no ya vamos a ir terminando porque todos tienen que seguir con su vida y aprovecho ya de antemano para recontraagradecerte en nombre de todos lo que para nosotros fue como una masterclass la verdad yo fue me gustaría hacerle una pregunta que vengo repitiendo a todos los entrevistados que hacemos en estas charlas mucho lo que te mucho lo dijiste en la charla pero digo que te hubiera gustado saber a vos a los 17 años a los 16 17 años a la hora de encarar la profesión algo que aprendiste en este recorrido lo de la música por ejemplo es algo que lo aprendiste con el tiempo pero algo puntual que puede ser un consejo pero algo que digas mira si hubiera sabido esto a los 17 20 se me hubiera hecho más fácil todo me pasa que me sucede al revés o sea me gustaría recuperar ciertas cosas que sabía antes que ahora digamos fueron pastocando no sé a mí el hecho de haber llegado tan rápido a algo que tuvo tanta visibilidad de alguna manera siento que interfirió en mi proceso natural que me llegó mucho tiempo después tratar de revertir eso digamos y lo que generó y la autoexigencia y demás siento que lo mejor que tiene es esa ingenuidad del hacer y de lanzarse a probar digamos creo que definitivamente está buenísimo el momento ese en que estás vos solo con lo que estás haciendo y tenés la libertad de hacer lo que se te cante y no hay una mirada posterior sobre eso diciéndote está buenísimo o está malísimo eso lo añoro y siendo que es algo que de haber sabido en algún momento que lo iba a perder tan rápido posiblemente le hubiera dado más importancia digamos igual te digo que en realidad es una etapa de mi vida que fue como bastante productiva porque yo en un colegio hacía un programa de videos con amigos y digamos experimentábamos con UDS y demás o sea que en algún punto tal vez lo aproveché pero definitivamente creo que está bueno justamente ese momento de estar como al resguardo de la mirada de los otros como para jugar digamos que es lo que después más cuesta recuperar el sentido del juego y al mismo tiempo es paradójico porque si no tenés ese sentido del juego después el relato la verdad que para mí lo más difícil de todo es una vez que vas incorporando digamos las dinámicas y los recursos que no te quede algo burocrático donde es que cumple con todos los requisitos pero que al mismo tiempo carece de alma y siento que esa alma tiene que ver con justamente preservar digamos la capacidad de jugar mientras lo estás haciendo espectacular bueno nos quedaron un montón de preguntas la verdad el tiempo es tirano pero creo que cruzamos casi 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 todo lo que queríamos lo que queríamos charlar así que simplemente muchísimas muchísimas gracias por por darnos este este tiempo está más de más de una hora hiper profunda y rica así que muchísimas gracias y no te vamos a preguntar quién va a ser de Juan Salvo en el Eternaut tranquilo me parece muy bien se limita bueno chicos gracias también a todos ustedes la verdad que estuvo muy bueno espero que también ustedes le hayan podido sacar jugo gracias Dami gracias Mariel por el video gracias gracias Graciela y especialmente gracias a vos Bruno bueno nos estamos cruzando y la mejor con los proyectos que vienen dale muchas gracias un beso a todos chao gracias